La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por contagio de COVID-19 después de identificar 118.000 casos en el mundo, ubicados en 114 países y 4.291 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. La certificadora alemana Tofeiland será la encargada de hacer los peritajes correspondientes para determinar las causas del choque entre dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del Metro. El Metro informó que debido a trabajos de rehabilitación en la estación Tacubaya de la línea 1, no ofrecerá servicio de observatorio Chapultepec, por lo que en ese tramo habrá servicio de RTP. En el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados iniciaron en la mañana de este miércoles los exámenes a aplicarse a los candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Un empresario japonés miembro del Comité Olímpico Internacional anunció que está en análisis el posible retraso del evento deportivo más importante del año. Donald Trump ha anunciado este miércoles la suspensión de todos los vuelos desde Estados Unidos y Europa durante un periodo de 30 días, una medida extraordinaria que entrará en vigor a partir de la medianoche del viernes como parte de los nuevos esfuerzos que está haciendo su gobierno para frenar la expansión de la epidemia de coronavirus. Los principales medios de la prensa estadounidense hablan del liderazgo de Joe Biden en el proceso electoral de la noche de este martes, en el que se consultó a seis estados, de los cuales lo han confirmado ganador en cuatro. Notimex, comunicación global.